Y bueno pues, ¿qué onda gente guapa de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien, ya me conocen, yo soy el Masta, Masta Elite 6, sean bienvenidos. ¿What? ¿Por qué somos 3? Solo somos 3, ya perdimos. ¿Cómo que no? Así solo somos 3. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien, yo soy el Masta, Masta Elite 6, sean bienvenidos a un nuevo video de, bueno, estamos en arena porque hoy toca la modalidad de arena y más específicamente en fuga porque me la habían pedido, ¿no? Cuidado aquí con los disparos, no agarren las granadas, no, ahí estamos, perfecto. ¿Cómo están chicos? Espero que se encuentren bastante bien, yo soy el Masta, Masta Elite 6, y bueno, quiero aclarar varias cositas en lo que comentó este video, cuidado que no se paran por atrás y ya morí, pero... ¡Ay madre mía! Les digo, las granadas Prometeas, se me fue el nombre de las granadas, son la ley. Pero bueno, espero que se encuentren bastante bien, yo soy el Masta, Masta Elite 6, quiero darles unos mensajitos ahorita aprovechando aquí el gameplay comentado desde luego, en vivo, ¿cómo no? Así que bueno, vamos por el VR y les comento, a los que me siguen por Facebook y por Twitter ya se habrán dado cuenta de la noticia ya que se las dejé ahí, pues publicado o tuiteado. No puedo concentrarme en dos cosas al mismo tiempo, pero bueno, vamos a intentarlo. Entonces, ¿ya se habrán dado cuenta que ayer vamos a subir? No. Ah, les comenté que yo dejé renderizando un video, ya morí aquí, ya morí aquí, madre mía. Yo dejé renderizando un video antes de irme a la escuela, para que ya cuando regresara nada más lo subiera, que es el especial 3000 suscriptores, como el día martes llego temprano de la escuela, pues me da tiempo de subirlo a las 12, ¿no? Que es la hora a la que subo los videos los martes, voy por el Hydra. O sea, entonces el caso es de que yo dejé renderizando el video y cuando regresé me doy cuenta que hubo un error en el video. Y no solo eso, sino que el programa, que es Adobe Premiere, se había crasheado o había fallado. Y además de todo, se había dañado el programa y había dañado los archivos, o sea, todos los archivos que tenían caché. Y pues obviamente, para quien entiende esto, están ahí los proyectos que yo tengo en mi computadora. Los proyectos que yo tenía en Adobe Premiere, ya que no suelo usarlo, son el especial 3000 suscriptores completo, que por cierto se dañó todo, o sea, se dañó todo hasta el archivo principal. O sea, bueno, más bien el archivo principal ya estaba dañado, de hecho eso fue lo que causó que se dañara. A ver, ¿dónde están? Madre mía. Ya vale. Entonces, este, pues bueno, se dañó el especial 3000 suscriptores, bueno, uno de los especiales porque son dos. El otro, o el segundo también se dañó, pero pues gracias a Windows pude, bueno, gracias a una función que tiene Windows, pude recuperar la mitad del proyecto, o sea, yo ya lo tenía básicamente terminado, solo me faltaba poner créditos y cosas por el estilo. Pero pues al final no, o sea, al final pude recuperar la mitad. Así que bueno, pues en parte a eso, pues no me siento tan mal, vamos a matar a este, perfecto. Y parte de otra machínima que es Infection, se dañó. Vamos a matar al de la bandera, vamos a matar al de la bandera, creo que, creo que le hizo mal. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Muere! ¡No! ¡Madre mía, capturó! ¡Madre mía! ¿Cómo? ¡Wow! ¿What? Pero bueno, el caso es de ese, chicos, se dañaron los archivos. Y pues nada, voy a tener que volver a hacer el especial 3000 suscriptores, la primera parte. Y pues el otro proyecto que tenía, el otro especial, cuidado aquí. Pues voy a tener que, pues volverlo a terminar, ya que pues tengo nada más la mitad. Pero bueno, vamos para acá, ahí estamos. Y pues nada, chicos, pues vamos para acá. Así que bueno, de hecho por eso fue que me frustré por llamarlo de alguna manera. Cuidado ahí, ya me mató. De alguna manera el día de ayer, y por eso ya no subí videos, ni el de las 12, ni el de las 4, ni el de las 8. Así que pues nada, chicos, espero comprendan esa parte de mí. Y pues nada, pero ya hoy avancé un poquito en los proyectos. Y pues ya, lamento que tampoco haya subido el video ni de las 12, ni de las 4, pero pues fue por eso mismo. Vamos para allá, cuidado, cuidado, cuidado. Uy, casi. ¿Lol? ¿Lol? Bueno, no importa, agarramos el Hydra. Y vamos a matarlos a todos. Vamos a matarlos a todos. 3 contra 1, vale. ¿Dónde está? Cuidado con la bandera. Cuidado. Oh, te mataron, amiguito. Y ahí pasó, ahí pasó. Este es nuestro, este es nuestro comoron. Ahí estamos, perfecto. Falleció, murió muerto. Murió muerto y se conectó Morronator. Madre mía, es GamerFox. Saludos al buen GamerFox si está viendo este video. Pues vamos para allá. Ya con esta ganamos, ¿no? ¿Era 4 contra 2? Sí, solo una vez más, perfecto. Pues vamos a agarrar el BR y vamos a terminar la partidita. Vamos a ver si podemos agarrar el Hydra. A ver si este tipo no lo agarra. No, no lo agarró, madre mía. En fin, vamos a darles con Tokio. Escucha algo. No, cuidado con la bandera. Cuidado con la bandera. ¡Uy! No, 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 no. ¿Nos las van a volver a aplicar? No, muere. Ahí está, perfecto. Madre mía. Pero bueno chicos, vamos rápidamente a otra partidita. ¿Cómo no? Y bueno chicos, nos venimos ya ahora a la lista de juego de arena. Y pues nada, nos tocó capturar la bandera. Que bueno, la verdad ya tenía ganas de jugar este modo de juego. Hace mucho que no la juego. Miren, o sea, les voy a ser honesto. Yo, si ustedes me ven jugando, o sea, cuando me ven jugando, cuando me ven conectado. Este, pueden ver que yo me la paso jugando en... Madre mía, cuidado. En, esperen. En Warzone. Este, sobre todo en asalto a zona de guerra. O Warzone Assault. ¡Muere! ¡Muere! Ahí estamos, perfecto. Este, porque es un modo de juego muy adictivo. Se ganan bastantes puntos, tanto de experiencia como de suministros. Ahí estamos. Y este... Y eso, ¿no? Pero cuando estoy en arena, o sea, yo solo juego básicamente dos... O sea, uno de juego que es SWAT. Básicamente. Yo te escolto, amigo. ¡Muere chiquito! Ahí estamos, perfecto. ¡Oh! Me están disparando. Dispárenme a mí y no al portador. Bueno, levantemos granada para evitar que venga alguien. Y... Capturado, perfecto. Entonces, pues yo básicamente solamente juego SWAT, ¿no? Si captura la bandera, tuviera su propia lista de juego. Sin duda, jugaría estos dos modos de juego en arena. Y bueno, pues obviamente, llego a jugar algunos otros de estos modos de juego. Pero son muy escasos. Cuidado aquí. ¡Uy, no! Pensé que sí le iba a llegar la granada. Pero bueno. Tres. He matado a tres. Si he muerto una vez, si no mal recuerdo. Entonces, pues bueno. Perfecto. Vamos a intentar capturar o... Sí, parece que están ocupados por ahí. Vamos a intentar capturar. ¿Recuerdan la técnica ninja de la bandera? ¿La intentamos hacer de nuevo? Claro que sí. ¿Cómo no? ¿Cómo que no? Vamos para acá arriba. Sube, amigo. Sube. Vamos. ¡Llega! ¡Agárrate! No, ¿por qué no te agarraste? Ya me están disparando. Adiós. GG. No, no se agarró, chicos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué falló? ¡Maten luz! Pero bueno. Pues nada, chicos. Vamos a darlo todo. Para poder, pues, ganar esto. Cuidado aquí. Uy, no. A ver. Si me sigue, si me sigue. No. No, no me está siguiendo. Va a agarrar la bandera. Así que yo voy rápidamente por él. Ahí está. Y morí. No puede ser. Bueno, se lleva la bandera. Pero sé que se va del lado derecho. Vamos, amigos. Todos del lado derecho. Ustedes pueden. No, y salgo del otro lado. No puede ser. Lo importante y otra técnica importante, además del salto de bandera. Ese que hice en la otra vez que subí y capturé la bandera. Es justamente eso que acaba de pasar. Marcar al objetivo. O sea, dispararle al menos una vez. Para que quede marcado. Y entonces, este, pues. Pues el equipo sepa en dónde está y pueda derribarlo. Vamos allá. Cuidado. 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 Tiene nuestra bandera. Ya la regresaron. Cuidado, cuidado. Que la pueden capturar. No, ahí está. Abatir. Perfecto. Justo lo que les acabo de decir. Si el equipo sabe dónde está la bandera. Cuidado. Uy, no. Hubiera hecho una triple kill, pero no. Estaba recargando, chicos. Lo siento. Les he fallado. Vamos, amigos. Regrésala. Eso. Perfecto. Perfecto. Desapareció nuestra bandera, pero va allí. Perfecto. Disparado. Y pues ya con eso es más que suficiente. Muere. Muere. No me importa morir aquí. Con tal de que no agarren la bandera. Van a ir por la bandera y... Uy, no. Casi se la come. Casi se la come. Sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo que no? Una. Ahí. Doble. Les digo que me encanta la granada de... La granada prometida. La granada de pulso. ¿Sigue llamándose granada de pulso? Creo que no, ¿verdad? Creo que se llama granada de picos. Una cosa así. No, esa es la de Halo 3. Bueno, no sé. El caso es de que la granada me encanta. ¿Dónde está la bandera? ¡Lol! Se regresó. Ahí estamos. El tipo se regresó. Hizo mal ahí. Digo, para el fin del equipo enemigo, que es capturar, hizo mal. Pero para nosotros, pues, bastante bien, ¿no? Bueno, chicos. Básicamente estamos defendiendo que regrese la bandera. Pero bueno. Muy bien. Vamos para acá. Agarramos granaditas. Y ahí vienen la gente. Uy, la gente de granada le hice mal ahí. Hice mal ahí. Hubiera esperado a que agarrara. Cuidado aquí. Uy, no. Ya morí. Ya morí. Al menos se fue. Al menos se fue. Vamos para arriba rápidamente. Para arriba. No. Se fue hacia la derecha. Ahí va la bandera. Mátenlo. Un invisible. No. Yo lo mato acá. Yo lo mato acá. Yo lo mato. Sí. Perfecto. Abatido. Y ahí vienen otros tipos. Cuidado. Granada ahí. Ahí está. Bandera de vuelta y me lo llevé. Cómo no. Cómo no. ¿Cuántos llevo? 12. Madre del amor hermoso. Es decir, madre mía. Madre del amor hermoso. Sí, sí, sí. Hablo como español. Con todo respeto a los que hablan castellano. Pero bueno. Granada de esta prometea. Hasta que no sepamos su nombre. Pero bueno. Hay que proteger al portador. No. Está muy hasta allá. No. Cuidado. No. Sí, sí. Venga. Es que, o sea, les digo. Esta granada es la ley. Siempre que tengan la oportunidad, pues, agárrenla, ¿no? Agárrenla. Muy bien. Pues vamos a proteger. Vamos a aventar una granada ahí a defender. Por si alguien se atreve a venir. Hay uno abajo. Pero este tipo ya capturó. Aquí lo mato. Cómo no. Sí, perfecto. La muerte me la contaron a mí. Yes. Agarramos esto. Vamos para arriba. Para granada. No. Para matar esto. Sí iba a decir para agarrar granadas. Pero ahorita no. Ok. Ahí estamos. Va a ir por abajo. Sal, amigo. Sal, 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 sal. No. Voy por él. Perfecto. Ya no está. No. Ya no está. Pues vamos a capturar. A ver si podemos ir por abajo. Y no. Alguien me dispara atrás. No puede ser. Y es invisible. Es invisible. Pero no pasa nada. Vamos ganando 2-0. Con relativa facilidad. Así que pues. No hay nada de qué preocuparse. Chicos. No hay nada de qué preocuparse. Estoy. Estaba viendo también. Este. Ya. Que ya quedó. Pues bien. La capturadora. Para. Para el. Para hacer streams. Cuidado aquí. Este ya murió. Le pegué la granada. Madre mía. A ver. Recarga escudos. Ya quedó bien la capturadora. Para hacer videos en directo. Entonces es probable que ya pueda hacer videos en directo. Aquí en. En yuyube. Vamos a hacer la técnica de la bandera. Como no. Ok. Ahí está el. El ese tipo. Ya lo marqué. Gracias por matarlo. Ahí creo que ese tipo me vio. Creo que ese tipo me vio. Sí. En efecto. Me vio. Fuiste detectado. Fui detectado. Pues ni modo. No queda más que acercarla. Vamos. Ah. Y ahora sí subes. ¿No? Ahora sí subes. Muy bien. Este tipo no se se venga por mí. Ok. Pues vamos para acá. Cuidado. No. Ya morí. Sí. Madre mía. Lo siento chicos. Les he fallado. Perdón. Les he fallado. Pero bueno. Ahí. Está bastante reñido. Digo. A pesar de que vamos teniendo 2-0. Está bastante reñido. Cuidado aquí. Lo mato. Lo mato. No. Es que me llegan 2. Así no puedo. Igual se van por la derecha. Importante siempre ver hacia dónde se van. Y. Pues si tienen equipo. Informarles. Para que todo el equipo vaya por ellos. O en su defecto. Pues capturen la bandera. Como lo hicieron ahorita. Para. Pues evitar. Que el equipo enemigo capture. Muere. Odio cuando se agachan. De verdad chicos. De verdad es súper difícil matarlos. Y no sé por qué. Ahí está el de la bandera. Y bueno. Ya murió ese. Y a ver si. A ver si la devuelven para capturar. Vamos. Vamos. Digo. Yo quiero capturar una. Pero. Pero si no se puede. Pues siempre que ayudemos al equipo. Está bien. Haciendo muertes. Evitando que el equipo enemigo capture. Todo está perfecto. Muy bien. Ahí está el de la bandera. Pues nada. Quedó marcado. Aventamos granada. Ahí. Cuidado. Era muy difícil salir de ese lugar. Perfecto. Quedó marcado el enemigo. No escoltar. ¿Qué haces? Escoltar. Hijo mío. ¿Qué estás haciendo? Aléjate de ahí. Por favor. Aléjate de aquí. Por favor. Yo mientras voy a intentar matar al de la bandera. Que quién sabe en dónde esté. Vamos a ver. Aquí hay pelea. Vamos a matarlos. Me quiero llevar a uno. Perfecto. Y ahí viene el otro. ¿Se la pegamos? ¿Se la pegamos? No. Madre mía. Chicos. Si hubieran dejado su like en este preciso instante. Se lo hubiera pegado. No chicos. ¿Qué está pasando? Me están fallando. Chicos. Me están fallando. Es broma. Es broma. Cuidado aquí que van a matar a escoltar. Ahí estamos. Claro que no. Claro que no. ¿Te detectaron amigo? No te preocupes. Yo te protejo. Yo te protejo. Pero también quiero averiguar en dónde está la bandera enemiga. Vamos a ver. Pensé que aquí ya había uno. Pero parece que no. Hay uno arriba. Cuidado. Ok. Vamos aquí a darnos tiempo. Que se me recargue el escudo. Y el amigo ya lo mató. Ok. Pues vamos a buscar rápidamente al tipito este. El de la bandera. Uy no. Mataron a nuestro portador. Sí, sí, sí. Lo mataron. Uy. No, 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 no. Yo la agarro aquí. Yo la agarro aquí. Eso. Perfecto. ¿Vieron esa técnica? Madre mía. La bandera que no hace spawn. La bandera que no regresa nunca. Vamos. Agárrate. No. ¿Por qué no te agarras? De verdad. Madre mía. Ya me mataron. Pero bueno. La alejé un poquito. No está a capturar. Por favor equipo. Eso. Eso. Llévatela. Llévate lejos de aquí. Lejos de aquí. Muy bien. A ver. ¿Dónde está el enemigo? ¿Dónde está el enemigo? La bandera. O sea, nuestra bandera. No. No, 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 no. No la regresarás. Yo me encargaré de que no la regreses. Ok. Voy a agarrarla. Ahí estamos. Y vamos a escondernos mientras aquí. Aunque creo que me vio. Creo que me vio. Sí me vio. Sí. Voy a cambiar la granada de pulso. Sí. Es que está granada. De verdad. Y hay otro que la va a regresar. Claro que no, amiguito. Perfecto. Madre mía. ¿No regresarás bandera? Te tengo yo. Muy bien. Aquí estamos. Ah, que el equipo... Vamos, amigo. Regresa mi bandera. Vamos. Yo aquí estaré seguro. Yo sé defenderme solo. Solo regresenla. Bueno, encuéntrenlo. Mátenlo. Regresenla. Y yo la capturé aquí. Vamos. Quedan dos minutos. Menos de dos minutos. Ok. Aquí voy a... Ahí está. Eso. Vamos. Tú puedes. Tú puedes. Escuché el lanzagranada de plasma. Ya. Ganamos, chicos. Dejen su like. Perfecto, chicos. Esto ha sido básicamente todo por el video de hoy. Qué partidas tan más épicas, ¿no? Pero bueno, like, favoritos, comenten y nos vemos en el próximo video. Seis fuera.